Hola, hola, nosotros somos Ingrid y Daniel de Ingrid and Daniel's Tips aquí desde la Ciudad de México y hoy queremos compartir con ustedes un mensaje muy especial para nuestros amigos de Operación Sobrenatural. Queremos saludar a nuestros amigos por un año que cumplen hoy en su página. Queremos darles una felicitación, un abrazo muy especial acá desde la Ciudad de México y felicitarlos por esa gran obra que están haciendo de bendecirnos con mensajes positivos, con muchos eventos que ellos tienen para expandir la palabra de Dios. Y bueno, todo lo que sea para edificar el reino de Dios, que Dios los bendiga, que Dios siga bendiciendo mucho su ministerio, siga trayendo más almas también a Cristo, que es nuestra labor principal y también la labor de todos ustedes, amigos de Operación Sobrenatural. Les deseamos lo mejor, que cumplan muchos años más, sobre todo con la crianza de Dios y el Espíritu Santo. Los felicitamos y esperamos ver todavía más frutos de todo lo que ustedes hacen. Aquí desde México les mandamos un fuerte abrazo a sus amigos de Ingrid and Daniel's Tips. Los queremos mucho, felicidades, cumpleaños, feliz, cha cha cha, te deseamos a ti, bye, salud. Nos vemos, chao.